hola qué tal cómo están todos ustedes queridos amigos reciban un fuerte abrazo a la distancia mi nombre es carlos villalobos les envío la mejor de las vibras e iniciamos el día de hoy como en todos y cada uno de nuestros vídeos te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales en youtube nos encuentras como zona encriptada ya somos 69 los miembros en este grupo 69 valientes y atrevidos a buscar esa libertad financiera activa la campanita dale donde dice todos y de esta manera recibirás todas las notificaciones de los vídeos que estemos subiendo de la misma manera te invito a que nos visites en facebook aquí vas a poder ver también lo que es nuestro canal de arsán punto tv la televisión con valor universal casa productora también que nos está ayudando a realizar estos vídeos ok aquí puedes ir al apartado de grupos después le puedes dar en son encriptada también tenemos este de edición de vídeos en el cual vas a poder aprender a editar tus vídeos incluso desde el celular si así lo deseas pero ahora vamos a son encriptada nuevo grupo público en el cual ya somos 53 miembros también muchas gracias a todos los que se están inscribiendo y los que vienen aquí van a poder encontrar todo tipo de información relacionada con la zona encriptada de este mundo vale aquí podemos ver algunas noticias relevantes que tienen que ver con arvistar la llamada de éxito del 18 de diciembre y la el apartado del caise en arvistar 2.0 que ahora va a ser obligatorio del cual ya hablaremos también más bancos se suben al tren de la blockchain incluyendo banquilla bbva sabadell santander etcétera etcétera aquí te invitamos a que entres al grupo presiones o des clic en estas notas y lo averigües por ti mismo ok ahora sí vamos a lo que nos atañe y eso es clark esta aplicación del banco virtual llamado clark de la vintage mexicana y el día 12 de diciembre como lo podemos ver aquí arriba nosotros recibimos un correo que nos dice esto hola carlos hemos mejorado nuestro servicio de transferencias ahora podemos brindarte transferencias inmediatas y efectivas todos los días de la semana las 24 horas del día incluyendo sábados y domingos recordemos que antes no podíamos hacer transferencias en días que no fueran hábiles ahora ya vamos a poder hacerlo en cualquier momento a cualquier hora y las 24 horas del día bien vas a recibir notificaciones instantáneas cada vez que ocurra una operación o movimiento en tu cuenta ahora aquí algo importante tu clave anterior seguirá funcionando durante un tiempo limitado pero te pedimos de favor que vayas utilizando la nueva clave para futuras transacciones gracias por confiar en clark ok bueno pues nos cambiaron la clave el número de tu clave ya es diferente ya es otro ten cuidado por favor porque si te llegan a mandar dinero en la clave anterior pues obviamente ya no te va a llegar puesto que tu nueva clave ahora es otra entonces la cambiaron precisamente para realizar estos cambios hagamos uso de ellos y veamos si es cierto que esto funciona entonces lo que nos atañe es precisamente verificar que hoy domingo 22 de diciembre podemos realizar una transferencia a la ok abrimos la aplicación declar vamos a realizar esta transferencia de la manera más rápida posible ingresamos nuestra contraseña o ponemos nuestro nuestra huella digital según sea el caso que hay una vez que ingresamos la contraseña damos en iniciar sesión nos va a abrir nuestro perfil nuestro dashboard aquí podemos ver toda la actividad y tu saldo yo quiero aquí agradecer a la gente vamos a lo que es la actividad reciente quiero agradecer a todos aquellos que han estado viendo nuestros vídeos y que se registraron con nuestro link puesto que clar que nos ha hecho llegar ese pago por la referencia aquí podemos ver uno el 22 de noviembre otra el 29 de noviembre otra el 5 de diciembre y una más el día de ayer 20 de diciembre entonces si tú te das cuenta que dice transferencia clave y solamente dice recarga bueno pues este es el pago por los referidos a través de nuestro link en esta tarjeta llamada clark en esta fin de hecho mexicana llamada clark ok vamos a realizar la transferencia vamos a presionar en donde dice más le damos de clark a otro banco seleccionamos el banco al que queremos enviar nuestro dinero y le ponemos el monto a enviar vamos a poner 570 pesos para probar 570 pesos que vamos a enviar a banamex en este momento la referencia no se le podemos poner este gastos en general en gastos en general en general ok listo ahora sí palomeamos y damos en confirmar nos pide que ingresemos nuestro nip confirmamos confirmación de seguridad confirma tu transacción de tal monto ok confirmamos y listo la transferencia fue exitosa y nos aparece esta ventana bien ya no tenemos el monto aquí en clark vamos a verificar si nos llega a bancómer y en qué lapso de tiempo nos va a llegar si se dan cuenta que arriba ya nos lleva la notificación su depósito a su cuenta de bancómer el monto de 570 pesos ha sido abonado entonces quiere decir que es cierto claro que está cumpliendo con lo que promete ahora vamos al apartado de comentarios porque hay algo que en algún momento me preguntó alguien dice cuál es el interés en el crédito vamos a verificar eso porque es una muy buena pregunta está no la acaban de hacer hace 19 horas no tenemos ese dato puesto que aún no nos han dado el crédito y no tenemos los detalles pero en cuanto los tenga seguramente se los voy a hacer saber de cuánto fue tu crédito carlos tampoco me han dado crédito o las pueden hacer depósitos en esta tarjeta en oxxo ya me lo ya lo habíamos visto en otro vídeo no no se pueden hacer ya lo intentamos lo pues ahora sí que lo tratamos de hacer directamente en el cajero de oxxo pero no no es posible ok entonces todos los demás ya los hemos visto saludos a todos de verdad muchas gracias sigan suscribiéndose por favor esta es la zona que tenemos para estar en contacto nosotros la zona de los comentarios ok eso es todo por el momento yo me despido no sin antes decirles lo mismo de siempre saben que no me crean indáguenlo nos vemos y escuchamos la próxima la próxima